www.achiras.net.es, el portal de Girón. Existe ese acuerdo ministerial que nos tiene en duda a todos, ¿no? No sabemos cuándo se va a implementar o cuándo no se va a implementar. Si nosotros nos estamos quietos, callados, se va a implementar. Cuando existe ese acuerdo ministerial que le convierte en centro de salud tipo C, y en esta hoja, yo creo que el doctor Suárez es importante que usted certifique o desmienta esta hoja. El señor viceministro tomó una decisión porque él sí es la autoridad que a él le corresponde. Entonces, él dijo, se suspende. Este problema en el hospital ya va 17 años. Y esto se da, señores, aquí presentes, señores autoridades, porque somos decaídos nosotros, gironeses. Se encontrarán, señores, también, que hace unos años querían llevarse a la agencia de tránsito para poner en San Isabel. Porque esto, yo sé que San Isabel tiene derecho a surgir, pero no a costa de Girón, señor. No, doctor, los dinadores, no estamos diciendo que se van a llevar, los hospitales no pueden llevar, pero sí, los servicios van a ver más. Saber que existen funcionarios que únicamente lo que pretenden es justificar y querer hacer hasta un show, amenazando con sancionar al director del hospital. Señores, esa no es la forma, doctor Suárez, de actuar. Ni el doctor Torres, ni usted está en capacidad de derogar, como usted dice que alguien le ha pedido. Usted no puede hacer eso. Lo que sí puede hacer es hacer un alcance a ese acuerdo donde se diga que el Cantón Girón va a contar todavía con un hospital básico. Eso sí se puede, señor doctor Suárez. ¿Y por qué no puede el señor director del hospital haber informado antes? Porque no se le permite. Recuerde usted la amenaza que tuvo de destitución cuando se filtró alguna información que le mandaron ustedes mismos y alguien llegó a conocer, distinguidos ciudadanos. Esa es la mordaza con la que se maneja dentro del país. Nadie puede hacer conocer la verdad al pueblo. Y en este caso hablamos del pueblo de Girón. El acuerdo ministerial, doctor Suárez, usted más que nadie conoce, en el Cantón Girón, en el Cantón Girón, va a funcionar un centro de salud, un centro de salud tipo C. Pero nuestra exigencia como ciudadanía del Cantón Girón es de que tiene que seguir funcionando el hospital del Cantón Girón como hospital básico. Yo creo que no vale la pena volver a repetir en qué consiste. Pero en resumen, para la gente, una vez más, porque ellos, si yo les pido que me aplaudan, van a aplaudir nomás. Doctor Suárez, el aplauso es más bien de rechazo, entiéndalo, porque entendemos perfectamente que no queremos que desaparezcan las funciones. No somos magos ni son magos nadie del ministerio para hacer desaparecer físicamente la infraestructura del hospital. Por favor, nos toman por muy ingenuos al pueblo de Girón. Nadie ha dicho que va a desaparecer el hospital. No es ni con una bomba atómica, tal vez. Basta ya de dejarnos convencer con bonitos discursos. Hablemos claro a la gente. No tratemos simplemente de calmar los ánimos. Nosotros podemos calmarnos tranquilamente. Y estamos calmados. Lo que sí podemos es indignarnos ante tanta injusticia y tanta mentira reiterada. Porque se han hecho reuniones y cada vez se viene a tratar de convencer aquí a la gente. Hagamos un trabajo conjunto. El Ministerio de Salud Pública, el Comité, las autoridades locales, para poder llegar a las autoridades que realmente toman la decisión frente a la resolución de estos acuerdos, para poder pedir esta aclaración, pedir esta aclaratoria, pero sobre todo para que no se retroceda en derechos. ¿Eso qué quiere decir? Que si nosotros tenemos un hospital básico aquí en Girón, se mantenga la tipología del hospital básico de Girón. Y si es que se vienen otras construcciones, como el tipo C, como el CETAD, bienvenidas. La ciudadanía necesita muchos más servicios en nuestro cantón. Si hace dos años también nos invitaron, de que unemos esfuerzos, de que unamos hombros para superar la situación y tener un hospital de calidad. Y hasta este momento lo que he escuchado, lo único que ha habido es desinformación. ¿A dónde están los hombros que se nos ha pedido? ¿En dónde están las cuestiones que se nos ha recomendado que hagamos por el bien de la salud, por el bien del hospital de Girón? Ya, muy bien, están reclamando, no se cierre el hospital. Entonces, diré yo al revés. No van a desaparecer los servicios que presta actualmente el hospital básico de Girón. Y qué bien que ustedes pidan muy bien la audiencia con la señora viceministra o ministra. Y luego conversaremos aquí, nos comprometemos con esa respuesta que ustedes van a escuchar de viva voz de las autoridades a trabajar en esto conjuntamente. Gracias. 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 Gracias.